Hola, amigos y amigas, en este video les presento las probabilidades de ganar la Lotería del Cauca este sábado 26 de octubre de 2024. Empezamos Lotería del Cauca. Resultado anterior 59-55. Últimas cifras más demoradas en salir. 2-3-4-8-7. A la izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Cauca, el número 59-55 y la fecha en que estamos jugando. 26 de octubre de 2024, de esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí pueden jugar las siguientes probabilidades. 92-12. 78-62. 13-13. 22-34. 96-98. 0-7-07. 85-80. 40-21. 31-76. 64-49. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. El認ce. Seguro. Los. Los. O. Gracias por ver el video.